Detuvieron a una persona con una batería hurtada en la madrugada del sábado. Efectivos de la unidad de respuesta policial detuvieron por el Centro Comando Unificado Departamental el pasado sábado por la madrugada a una persona que llevaba una batería sobre sus hombros, motivo por el cual fue derivada la seccional primera. Posteriormente se estableció que el objeto había sido hurtado desde un camión estacionado en la zona de Florencio Sánchez y Amilivia, en el barrio Zamora de Minas, motivo por el cual fue enterada la fiscal de turno, quien dispuso que el detenido identificado con iniciales JGRG de 18 años sea emplazado sin fe ante su sede. Es de significar que la batería fue valorada en 180 dólares americanos y entregada bajo recibo al denunciante por disposición de la Fiscalía. Accionar policial durante el fin de semana en el marco del operativo para la prevención de delitos y cumplimiento del protocolo sanitario, durante el fin de semana efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones y funcionarios de la Intendencia intervinieron en una fiesta clandestina en Minas. En dicha fiesta se constató una aglomeración superior a 60 personas, las que se encontraban bailando sin distanciamiento, sin tapabocas y sin ninguna medida de protección o protocolo, al ingreso del local ubicado por Camino Paso del Amor. Por tal motivo, se procedió a notificar por escrito al responsable del incumplimiento de las medidas sanitarias, exhortándolo a terminar el festejo. Hurto en vivienda de Villa Serrana. Efectivos de seccional procuran identificar a quienes ingresaron mediante daños a una vivienda en Villa Serrana. Desde la misma, hurtaron una terminal de computadora, un televisor 43 pulgadas, una guitarra, 2.000 pesos uruguayos, una estufa gas, una garrafa de 13 kilos con válvula de gas, evaluado en 1.500 dólares americanos. La escena fue documentada por policía científica al tiempo que se practicaban las averiguaciones correspondientes. Investigan hurtos de motos durante el fin de semana. Policías de Minas procuran identificar a quienes están detrás de los hurtos de motos durante el fin de semana. Los ilícitos sucedieron entre el viernes 21 por la tarde y el pasado domingo 23 en distintos puntos de nuestra ciudad. En estos días fueron denunciadas una marca Jumbo, una Zanela y una Bacio, valoradas por las víctimas entre 15.000 pesos uruguayos y 1.200 dólares americanos.